Cada vez las historias son más duras. Mientras la situación en Venezuela es más crítica, eso lo vemos reflejado aquí. Los venezolanos llegan a Estados Unidos sin nada por fuera y destrozados por dentro. Así lo describen quienes le tienden la mano cuando llegan a Miami. La ola migratoria venezolana a Estados Unidos ha crecido exponencialmente. Según el Departamento de Inmigración, las peticiones de asilo político llegaron en 2017 a 29.250, el doble que en 2016 cuando se registraron 14.738 y cuando los venezolanos destronamos a los chinos en el primer puesto del ranking de quienes más piden amparo bajo esta figura. En cinco años, el número se ha multiplicado por decenas, ya que en 2013 se introdujeron solo 786 solicitudes. Pero, ¿en qué condiciones están llegando los venezolanos envueltos en la más reciente ola migratoria hacia Norteamérica? Llegan prácticamente sin nada, con pocas mudas de ropa y en algunos casos han pasado hambre. BPITB conversó con ellos sobre sus principales necesidades. Primero, fortaleza. Yo digo que mucha fortaleza porque nos quebramos. Nosotros salimos del aeropuerto, lo primero que nos dijeron fue una sola maleta y dejar todo, pues dejar tu casa, dejar inclusive en mi caso a mi hijo, dejar todo y venirte con tu maleta. Josmar Tenorio tiene tres meses en Miami sin ver a su hijo. Partió con la firme convicción de levantarse y traerlo lo antes posible, pero tras 90 días sigue sin poseer lo básico. ¿Qué hacemos, no? ¿Cómo podemos empezar con un plato de comida? ¿Cómo podemos empezar con una cama, una sábana, una toalla o un qué hacer? Toda la familia contribuye económicamente para mantenerse a flote. De verdad que le está echando un mundo mi bebé, una niña de 16 años que también le está tocando trabajar y estudiar y se me parte el alma cuando la veo a las 2 de la mañana haciendo tarea para parar hacia las 6, pero es un sacrificio, un sacrificio que vamos a echar para adelante. Si la historia de estos venezolanos es difícil, hay otras más complicadas aún, de aquellos que prefieren no dar entrevistas porque ni siquiera tienen un techo donde vivir. Para ellos es mejor salir al exilio sin nada que continuar enfrentando la crisis en Venezuela. Pero sí hay muchas familias, eso sí ha aumentado los venezolanos que están viviendo en los carros. Eso sí es algo que nos está preocupando, el aumento, porque tienen que duerme en el carro y entonces en el día buscan dónde asiarse, cómo comer. Es duro porque eso sí te puedo decir que se ha aumentado. Patricia Andrade dirige la Fundación Venezuela Awareness desde hace más de una década. Entre sus programas se encuentra Raíces Venezolanas, que todos los viernes entrega artículos básicos como vasos, cubiertos, sábanas y juguetes para quienes llegan con las manos vacías a Miami. Con mucho menos dinero que antes. De hecho, en las últimas semanas empezaron a pedir comida, cosa que aquí no tenemos, pero ellos dicen, yo les digo que hay programas de comida, hay que esperar, qué sé yo, tres días. Ellos dicen que no pueden esperar que les dé la comida para ese día porque ellos no tienen nada. El programa Raíces acepta diariamente donaciones de productos de primera necesidad. Pueden hacerse directamente en la página web o contactarlos a través de las redes sociales. La Fundación funciona en un almacén de la ciudad de Doral, donde cada viernes se acercan los venezolanos que una vez fueron clase media profesionales en su país y que ahora son desempleados y exiliados en tierras desconocidas. La situación gobierno, inseguridad, economía, delincuencia nos ha afectado y decidimos correr, huir de nuestras casas para poder tener un futuro mejor. Siempre apoyarnos, ayudarnos. Yo he tenido gente, yo ya casi tengo tres años aquí, he ayudado amigos, familiares, los he recibido en mi casa, no me han importado. De repente, quitarme un poco de comida de la boca para darles a ellos, pero yo siento que eso es lo más importante, el apoyo. Mientras aumenta dramáticamente el hambre y la desnutrición dentro de Venezuela y sus ciudadanos tampoco pueden costear lo básico en el extranjero, el presidente Nicolás Maduro sigue ignorando el clamor del pueblo, que se lo dice a la cara. Y el mandatario prefiere mirar hacia otro lado, negando ante el mundo la cruda realidad de la que es responsable. ¿Quién tiene hambre, Graham? Mira, todos tienen hambre, Graham. De verdad, soy de muy pocos recursos. Mira, mis niñas me están presentando problemas de nutrición. De verdad. Bueno, vamos a atender todo eso, por favor. Venezuela tiene hambre, ¿no? Tiene hambre de justicia, de igualdad, de antiimperialismo. Necesitamos el comedor, de verdad que eso nos ayuda, porque ya muchos estudiantes se nos han desmayado en el liceo. Un pueblo ignorado por sus autoridades y sumergido en una grave crisis social, política y económica, solo ve una salida, la migración en masas. Fenómeno que ha aumentado a diario y que ha vivido sus días más intensos en los últimos tres meses. Desde Miami, para VPI TV, reportó Gabriela Perozo. ¡Gracias! ¡Gracias!